Hola, soy Hugo, el que barrena en leche y surfea en jugo. Bueno, yo creo que la gente toma Hugo cuando tiene ganas de tomar algo al nivel de las cosas más ricas del universo. Pero mi amiga Marina Brooke, que estudió marketing, siempre me dice lo mismo. Decir lo que me dice siempre. Que tenés que crear los momentos Hugo. Así que pensé en estos momentos ideales para tomar Hugo. En la compu, con amigos, con enemigos, o en momentos como este.